Si no, no es que te gusta por ahí Si no te gusta No es que te gusta Está muy bien, tío ¿Sabes cómo va la moto más arriba? Está muy bien, tío ¿Ah, sí? Sí Siempre yo voy Me incumpele mucho por aquí Esta no es la cocina, ¿no? A ver, es que te corto Y ahora No te cortas por eso, ¿vale? No, 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 no No, 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 no 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 No, no... No, no... 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 No, no No, no No, no, no ¡R pensé! Gracias. 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 Gracias.